Hace 30 años, Miguel Elizondo participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Albert Bill 1992 e hizo historia al ser el primer mexicano en competir en las dos tipos de olimpiada, pues en 1988 acudió a los de verano en Seúl. Hoy a sus 52 años, Mike se siente orgulloso de esa dualidad única en el deporte mexicano, y más al ver cómo el patinador Donovan Carrillo hizo voltear los ojos de México al olimpismo invernal. La verdad, muy orgulloso, como siempre, y la verdad, pues, híjole, desde chiquitillo yo siempre, pues, a mí me encantó el deporte, la verdad, pero obviamente esto era algo fuera de lo normal, yo tenía intenciones, fue mi sueño ir a participar en una olimpiada, obviamente olímpica de verano, y el poder tener la oportunidad de participar en una olímpica de invierno, pues cállate, no, no, yo estaba, bueno, yo me siento muy orgulloso de mí. Elizondo, quien desde niño jugó fútbol americano y practicó atletismo, acudió a los Olímpicos de Seúl 88 en el relevo 4 por 100. Después jugó como corredor y receptor de borregos de 1989 a 1993, año en el que fue campeón en Liga Mayor. Un amigo del atletismo lo invitó a ir a Dallas a probarse para integrar el equipo mexicano The Popslet, que consiste en descender en un canal de hielo en un vehículo de dos y hasta cuatro plazas. Tras pasar la prueba, se desempeñó como brakeman, quien es el que impulsa el trineo y luego sube al tomar velocidad. Pues mira, la de verano, pues era un sueño, era un logro que era mío, que buscaba y que era una meta mía, y obviamente la satisfacción era enorme. Y la de invierno, pues, híjole, ¿cómo te digo? Ya fue rebote, ¿no? Entonces, dices tú, pues claro que la agarras, la abrazas y te vas, ¿verdad? Pero sí, como quiera, no deja de ser muy gratificante estar ahí, ¿verdad? Pues se pagan todos los frutos y los sacrificios que te hacen cuanto a, pues obviamente, seguir manteniéndote en ritmo. En Seúl 88, Elizondo ocupó la posición 17 de 28 relevos y en Albertville 92, la 41 de 46, y ambas experiencias son como un tesoro en su vida.